muy buenas gente de youtube hay un nuevo vídeo por el canal un nuevo capítulo de este auge de la república estamos haciendo el anterior capítulo nos habíamos quedado en que vamos a atacar a este para sacarnos encima este porque si a este lo habíamos matado acá tenemos un ejército de este tal que viene vamos a arreglar todo un poquito todo esto comida bueno acá lo vamos a destruir ya está y creo que poco más hay para hacer creo que habíamos hecho todo no tenemos algunos que otros edificios para hacer que vienen vienen bastante bien de un saludo para nick 77 de nuevo que estuvo comentando el capítulo del del rome del rome del auge un saludo grande para él y seguimos con la campaña hay muchas batallas que es verdad que nick me dijo que no que yo no juego y podía hacerle muchas bajas con pocas unidades y tal es que no la juego básicamente de gente para que no se extienda el la campaña porque ya es una campaña que estoy haciendo un poquito larga porque es completa no y si me puedo jugar todas y cada una de las batallas se va a volver no larga infinita y se acuerdan que nosotros jugamos gente en legendario y por él por las tres victorias jugamos o sea nosotros jugamos por las tres victorias cuando nos echen del juego nos vamos cuando nos digan ya está no puedes conquistar no puedes conquistar más ahí ya es nuestro nuestro adiós del juego pero si no seguimos para adelante firmes a ver vamos a ver porque me parece que estamos un poquito mal de política no estamos un poquito complicado con la política menos 10 exacto con la gente de azul con la gente del tónico que soy dios la gente verde gente de verte es esta podría cazar a la gente subirla de nivel también no este es un vídeo este habría que matarlo pero vamos a cazar a esta mujer vamos a darle un cargo a este subimos de nivel a este y ya no podemos ser manada así que pasamos el turno a ver qué pasa a ver tenemos rango tenemos niveles para subir que acabamos de conquistar en el otro capítulo que le ponemos a este muchacho de defensa le vamos a poner y creo que pasamos el turno ahora ahora sí pasamos el turno a ver qué hacen bueno acá el lucón ataca a neápolis vamos a entrar por el bando y se me quedan con todo bueno esta batalla tranquilamente la podría haber peleado que por qué no era no la peleo básicamente porque está súper perdida se ve súper perdida súper tiene mucha distancia tiene cuerpo a cuerpo 4 o 5 cuerpo a cuerpo son buenos que se lo tiene un par de lanceros no podría hacer nada casi absolutamente nada podría intentarlo no tengo caballería no voy a poder cazar esto si aparte estos son escaramuzadores potentes o sea que me van a fusilar básicamente cuando llegue el cuerpo a cuerpo no voy a hacer nada pues son espadachines ya que me van a hacer pupa o sea que nada automática la jugamos automática y ponemos que una actitud agresiva nos tomó por sorpresa este desgraciado eso hay que decirlo porque no tenía no tengo nada de unidades ahí cerca nada pero bueno esta la transición debe de turno a turno la saco suele sacarla pues se hacen muy pesada gente a veces tardan como 10 minutos entre que mueven porque ya conocemos a todo el mundo entonces para mover las unidades tardan bastante la verdad bien investigación de investigación complete y compers compers pasamos con el ejército de alan este es el ejército de alan no? si el ejército de alan nuestro es enclave ellos están muriendo de hambre va saboteamos el ejército así se muere más de hambre todavía conseguido grande la gente grande el de alan subió de nivel alan mantenimiento de las unidades de alan también, osea las unidades de alan valen bastante baratas cambiar edificios básico acá que íbamos a hacer no tengo claro todavía que vamos a hacer pero vamos a hacer un poquito de todo esto 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 era de comida así que esto acá perfecto este subió de nivel nuestro el asasine vamos a poner esto rango de experiencia más cositas más cositas estos encraves están bien creo que acá nos llega un turno teníamos el ejército exacto el ejército acá de joaquín podemos usarlo para avanzar un poquito más no? poción de defensa ahí hay mucha gente no me quiero meter en eso otra cosa que quería ver gente ese tema de los espías cuantos espías espías nos están quedando acá tenemos uno podemos ir directamente ya a matarlos de hambre abajo que mueran de hambre eso por un lado el siguiente lado el siguiente punto uff se llevan mal con nosotros esta gente esta gente te vamos a tener rebelión eh si no hacemos algo vamos a tener rebelión inminente acá vamos a mandarlo a una diplomacia a ver si tenemos suerte y se mueren perfecto y otra cosa que quería ver gente es vamos a analizar lo verde es esto claro acá no tengo estados todavía me falta el que me acaban de sacar pasamos el turno pasamos el turno a ver qué hacen qué hace esta gente si nos atacan taras está jodido a ver si nos atacan taras dudo que tenga huevos jamás para atacarme la verdad no se van por mar si se van por mar están muertos porque puedo sacar el la ciudad mi espía va bajando igual voy a esperar a que el espía los mate de hambre antes de atacar directamente así que nada vamos a pasar el turno de una vez bueno bueno los espías en tratado de paz y están en guerra con nosotros si me das plata uff no me va a dar nada no me acuerdo comercial no bueno le pedimos se asustaron eh no ni siquiera hemos llegado ahí eh y ya se asustaron y nos pidieron paz ya saben a lo que se enfrentan ya estábamos cerca de llegar igual a esa zona bueno pasamos el turno tesoro un ejército de alan se lo come entero que éste está medio muerto aparte facción destruida bien lucanos para su casa los lucanos gente chau que vuelvan de donde vinieron y ahora acá puedo poner un gobierno perfecto este no sé cómo estarán de comida tengo que esperar que llegue el espía igual este es mi espía no ese de taras dónde está nuestra espía aquí va a tardar un huevo en llegar hermano a tres turnos dos turnitos más y ya lo tenemos ahí en en casa aquí aquí y yo creo que esto esto todo lo que sea felicidad para adelante me parece qué aquí puedo subir a nivel yo había subido de nivel una un muelle era este no se estaba creando recién mamá cuánto tarda esto cinco turnos dios 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 comercial militar y en vamos a hacer también en hostia militar en hostia ya lo tenemos militar opa podemos sacar nuestra primera flota no me digas que podemos sacar nuestra primera flota gente vamos a sacar a alguien que sea de mi flota perfecto bueno tres turnos y ahora creamos entera creo que hay que crear entera no seis turnos que sea lo que quieras pasamos el turno a ver qué pasa ahora a ver qué sucede unirnos a la guerra contra esta gente no me interesa no nos interesa gente vamos a ir a pie despacito con cautela a ver qué pasa no me fijé el gobierno o sea que ahora me voy a fijar qué tal está el gobierno a ver si está tocado y tal vamos a pasar el turno bueno estamos gente pasamos el turnete a ver qué pasa ahora edicto hecho vamos a fijarnos el gobierno bueno creamos un par de edificios creamos algunos soldados perfecto agente escondido descubierto estos son los agentes de taras la verdad que a taras ya no le queda nada está muerto taras básicamente bueno ahora por lo menos estamos en cero algo es algo es que este hombre encima tiene todo mal acá tenemos gente de estos a morir tendríamos que empezar a reubicar vamos a usar estos turnos hasta que llegamos y los matamos de hambre y tal para la reubicación de todo vamos a ir reubicando todo por ejemplo esto está todo creado menos aquí aquí podemos crear algo más lo que sí me gustaría saber en qué gano más en esta ciudad de acción de ansio en lo que gano más es en subsistencia claro ocio gano muy poco tengo un bonificador potente de ocio pero no gano mucho podríamos potenciar el ocio yo no creo si no sé si hay edificios del ocio que potencien el ocio claro esto por ejemplo el circus máximo es ocio nos interesa nos interesa porque aquí lo que más hacemos acá lo tenemos acá tenemos ocio ya lo tenemos este edificio riqueza por comercio esto también nos da industrial comercio local comercio local comercio local acá tenemos ocio o sea que nada de estos no tenemos ninguno que nos de ocio no esto no nos da ocio a ver agricultura y nada esto no da nada esto nos dará industria pero no tenemos ningún bonificador en este poblado en sí de de cultura de perdón de industria tenemos un 50 tenemos mucho de ocio de ocio tenemos un montón de comercio no tanto que es lo que quiero ver es el tema del comercio no porque acá estamos teniendo ocio que no da orden público C4 si le saco C4 igual en la enclave queda bastante bien esto nos da porcentaje riqueza este nos da comercio y nos da bien la taberna y el emporio imperio vamos a ir por la taberna aquí y este lo voy a cambiar ahora y le voy a poner por el acá voy a hacer la taberna y aquí habíamos dicho que íbamos a hacer este el mercado vamos a cambiarlo al mercado el mercado va a sacar orden público pero ganaríamos significativamente aquí aquí vamos bien aquí miren lo que ganamos 1700 una burrada aquí bueno ganamos bien también es toda agricultura bueno aquí no ganamos tanto lo que pasa es que tenemos este que nos da más orden público estamos enfocados en el orden público en este lado aquí ganamos bien aquí podremos potenciarlo todavía aún más esto ya no estos están al máximo básicamente ok vamos a ir con los siguientes los siguientes son estos que la industria y tal este si lo podemos potenciar todavía más si no tenemos el esto de la industria tendremos que hacerlo con esta ciudad esta perdón que nos bonifica nos daría un bonificador importante no tenemos edificios pero bueno ganamos 1300 1100 1100 1134 en los dos perdón y aquí ganamos 1400 bien 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 no pasa nada ese lado está hecho este otro lado reestructuras vamos a hacer hoy es el capítulo de edificios y reestructuración a ver este edificio esto nos da industria en todos esto nos da agricultura esto nos da agricultura perdón y esto agricultura acá lo he hecho bastante bien que podemos hacer aquí y yo creo que este de ya lo tenemos aquí o sea que nada aquí podemos hacer este que nos da más comercio local que sale dos mil y pico y aquí mejorar un poco aquí no ganamos tanto porque aquí en que se nos va uy he tocado cualquier cosa ahí eh en la ciudad de Iserni gano por comercio local tendría que tirar a por comercio local esto nos da un poquito de comercio local o sea que el próximo edificio sería de comercio también que haría aquí como para potenciar un poco la ciudad principal estas no porque estas ganan de industria por esto y tendría que ir mejorando y tal o sea que no hay problema y después ir a poco vamos ahí estamos ahí pasamos el turno ya directamente no tengo nada para hacer a ver qué pasa en el siguiente bueno gente pasamos el turnete a ver qué tenemos acá para hacer ahora qué noticias tenemos bueno acabamos de crear y tal se ve que ahí el dinero está bajando exponencialmente los barcos son carísimos en este juego por eso flotas la tienes que tener cuando vayas un poquito sobrado y tal vamos a enfocarnos en los edificios pequeños como este este que estamos haciendo aquí bueno que no podemos hacer absolutamente nada no pero vamos a ir por este lado vamos a ir por teate primero teate esto nivel alto esto nivel alto esto nivel alto perfecto y va y basto basto nivel alto esto y ya estaría esto estaría hecho estaría hecho esto estaría hecho esto esto estaría full también no porque no no puedo subir más no claro hasta que no tenga tecnología no podemos subir más de este lado el centro nuestro centro de núcleo que acá es a donde hacemos el dinerito por decirlo así boliviano boliviano la ciudad de boliviano ciudad boliviana ganamos bastante potente en esta no ganamos tanto porque esta es mucha industria no tal eso hay que decirlo esto nos damos industria y tal y y acá podemos hacer un edificio de industria también para potenciar un poquito estos acá nos faltaría industria eso también hay que decirlo aquí unidades a machete este edificio lo podría sacar ok y mandarle una industria porque acá tenemos bastante manufactura industrial y tal le he puesto este para reclutar unidad de súper de élite y acá tendremos cositas para hacer después tendremos que reorganizar todo esto porque es un desastre chicos un desastre hermano podemos empezar por este núcleo no porque está perdido pero este sí podemos empezar por aquí vamos a empezar por la capital que es Potentia Potentia que lo voy a hacer Potentia esto nos da influencia agricultura y investigación bueno esto nos da investigación y tal esto es un poco para que salga el malestar perdón industrial en todas las regiones esto nos da no obstante esto no nos sirve esto lo podemos potenciar esto lo podemos potenciar y hacer todo industria acá morir también esta parte la vamos a hacer más comercial esta lo vamos a ir a ver viendo más adelante es cuestión de pasar turnos ahora mismo para hacer un poquito economía hay que aprovechar los momentos de paz paz entre comillas porque estamos en guerra igual pero hay que aprovechar los momentos de pequeñas paz a morirse de hambre macho vamos a pasar el turno aprovechar los momentos que son intervalos como se podría decir paz sí me atacan yo no sé cómo la guía hace esto eso sería súper defendible son hoplitas pero no tengo malas unidades esta la voy a jugar yo no sé cómo hace la IA para tener un enclave y tener cuatro ejércitos en la ciudad más siete flotas en el eso porque es legendario hace un poquito de trampa ahí y tal en legendario y en dificultades difíciles también como que tiene más dinero crea más rápido esa es la dificultad que no obstante no está mal a ver no está mal porque si te acostumbras a jugar en esto tienes un nivel ya bastante alto jugar en legendario en una campaña y es como que bueno tú cuentas que la IA crea todo súper rápido una persona normal también crea todo súper rápido como la IA capaz que no explota tanto la ciudad o capaz que no tiene todos esos bonificadores inmenso que tiene la IA pero al jugar con desventaja y si ganas tu nivel aumenta igual así que nada vamos a darle a ver qué bueno gente vamos a darle de frente tenemos gente que nos viene nuestros barcos son mucho mejores podemos matarle bastantes unidades por lo menos todas estas se las podemos matar estos son hoplitas tesarios yo creo que sí que tenemos tenemos mucho cuerpo a cuerpo no tenemos mucho vamos a usar para embestir porque nuestros barcos son mejores tienen mejores corazas vamos a usar para embestir nuestros barcos a ver nuestra nuestro ejército acá perfecto ellos van a desembarcar por acá o sea que vamos a poner una línea única acá bien guapa perfecto un par de pilon o pila ponemos una línea única acá bien guapa en modo escaramuza o modo protección eh voy a poner modo protección estos podemos ponerlos aquí igual uno lo podemos poner de este lado porque capaz que vienen por aquí eh perfecto perfecto porque esta parte no me voy a encargar de ellos sino me voy a encargar de estos básicamente arrancamos arrancamos con fuerza a pegarle de frente a pegarle de frente a pegarle de frente a pegarle de frente con los barcos a morir de frente como protegen el el están atacando a nuestro general vamos a retroceder a ver si lo cae en este vamos adelante uff me están tirando con de todo acá ahi están queriendo desembarcar nuestros hombres están viniendo abajo a ver acá si hacemos algo uff destallado nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante a ver si podemos hacer algo ahi espera vamos a ir a ver a ver ahí a ver si ya a ver si ahi muestran la la campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Para atrás, para atrás, para atrás. Si cae el general de ellos están jodidos pero al extremo. Ha caído toda una unidad. ¡Vamos, rápido! Están trabados, me parece. Podemos salir, ahí podemos salir. Vamos, 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 que lo agarramos de costadete, de costadete, de costadete. ¡Ay dios! A este quiero agarrar. Uff, ahí se libera. Perfecto, 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 lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Uff, nos van a dar. Están pegando entre ellos, son unos idiotas. Vamos, vamos, la embestida, vamos, la embestida. ¡Ah, miércoles! ¡Miercoles! No, 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 no. No, 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 no. Nada, nada, bueno, bueno, bastante. Ha caído toda una unidad. ... Gente impresionante lo que hicimos, eh. Impresionante. Demasiado bueno esta gente, eh. Son las unidades potentes estas encima No tenemos rango acá de tiro Vamos rápido Yo creo que con todo, son bellites malísimos Pero buff son un montón Yo creo que podemos hacer algo Son bellites muy buenos estos Son peltastas ya directamente Pero bueno somos superiores Somos muchos más No me matamos ni uno gente Ni uno Mamá no le matamos ni uno Malísimo la gente esta O a los soplitas Casi solo que aguantan macho Vamos a tratar de desbordar con otro más de acá Uff acá me van a pillar esta gente Me va a agarrar esta gente Este va a estar perdido Es como que se lo mandó el suicidio igual A ver si podemos frenar a los peltastas Mira las unidades como me las bajan Impresionante hermano Impresionante los príncipes estos Que saben que son cutres Pero es impresionante como me lo mataron Como me lo mataron A ver si la encerrona sirve Uff acá ya me están disparando No creo que sirva la encerrona Pero bueno Buf viene por este lado Buf viene por este lado Buah vienen por acá Vienen por aquí Acá causo mucho fuego amigo y tal Pero bueno no me importa mucho la verdad Que estos peltastas son mucho mejor Que los velites Estos los levas de mierda Aparte lo que aguantan esos soplitas La madre que los parió O sea Dios mío Nada eh Nada gente Miren como me los pulen Ni uno le maté Ya me mataron todos Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Nada Nada le maté a tres Nada más con las levas No se puede Con unidades así Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Nada gente Estas son las batallas que he tratado de evitar Porque perdimos igual A ver Desplegamos Perdidos Matamos No matamos a nadie Encima Perdieron 200 unidades Nada más O sea Bien Enteros Enteros Con los barcos hicimos un montón de desastre Con los barcos si Si hubiéramos tenido más barcos Se lo hubiéramos liado mucho más todavía Bueno gente Estamos en turno Perdimos la ciudad Como era de saberse Edicto cancelado Lo que más me molesta es el edicto cancelado O sea no perder la ciudad ni nada Pero me molesta ahora el edicto cancelado La gente enojada Del partido político Enojadísima Vamos a verlo Si menos 10 O sea Ibamos bien Y ahora estamos menos 10 de vuelta Eso es lo que me molesta No me molesta que me hayan sacado el enclave Me molesta Por esto mismo Me molesta mucho de que La política Y es tedioso la verdad Me pone un poco Me hace Me enojo a mucho Que me pierda Pierda todo eso Que teníamos O sea Es una mierda Es una mierda gente Pero bueno Ya me canse Así que voy a ir directo a pegarle ya O sea no me importa nada Vamos a agarrar ejército Joaquín Tengo superioridad en todo Y aparte lo dejaron pasivo Así que Mejor para mi Mejor para mi Se lo saqueo todo Directamente Que se mueran de hambre Yo estoy en barcos Más nivel que nosotros En barcos Yo no sé Por qué no se muere Se muere Taras De hambre Gente Por qué Taras no se muere De hambre Cuántos enclaves Le queda a Taras Uno solo No tiene más nada Bueno Ahora tiene este Que tiene alimentos Un montón Y tal Porque este Es verdad Que yo tenía Super Super con alimentos Y toda esta cosa Pero poco más Vamos a seguir creando edificio Ahora que demolía ahí Podemos seguir creando cosas Esto Esto Y esto Y este Estaría lleno Casi Vamos a guardar un poquito El dinerito El dineraco Nuestra flota Que la queremos En el puerto de hostia Cierto Nos faltan Tres turnos Dos turnos Vamos a sacar uno Que se queda así En el próximo turno Vamos a recuperar todo Bueno Lo conmovamos A ver Con quién estamos en guerra Estamos en guerra Con Bueno Con toda la gente de arriba Con los piratas Obviamente Y con Taras Taras está muerto O sea Taras Taras ya está F O sea Vamos a darle Pasar el turno A ver qué pasa A ver si nos sacamos A Taras de encima De una vez Por todas Mejor Dicho Nada Justo toqué Para pausar No No Paz Nada Paz Nada Taras Vas acá Morir Completamente Opa Me ataca Con los dos ejércitos Ojo Que me gana Que tiene Los dos ejércitos Que me gana Mis huevos Mis huevos Me vas a ganar Vamos a jugarla Con eso No me ganas Ni tú Te lo crees Que me vas a ganar Con eso Con eso No me gana No me gana Ni loco la guía Perfecto Acá estamos Ni loco Ni loco Me gana con eso Pero No 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 Está bien Que no tengo nada Pero Conozco Cómo juega la ida Me van a mandar De frente Toda la caballería Y solamente Van a quedar Los Los Soplitas Los únicos Que me pueden liar La partida Son los Soplitas Si no Mueren rápido La caballería La voy a usar Para lo último Y Aparte De todo esto Es que tengo Trampas No No voy a dudar Ni un minuto En ponerlas Acá se va a morir Un poco de caballería Cuando entre No Acá voy a poner Un Uno de estos Acá voy a poner Uno de estos También Para que puedan Entrar por un lado Solo Por aquí A ver Acá Aquí puedo poner Unas de estas bolas Para tirar Las bolas La verdad que Estas bolas de fuego Y tal Son medias Inútiles Pero bueno Las ponemos No hay problema Para que se caigan Unidades Acá Voy a poner uno Y voy a poner uno Acá Porque siempre Como están orientados Me parece que Algunos van a venir Por acá Estos Y toda esta gente Va a venir por acá atrás Me juego O sea La ida siempre me hace Lo mismo a veces Cuando tiene ganas Depende como venga General atrás El ejército Joaquín A ver Triari Cuantos tenemos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Triari Grupo de cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Un grupo de cinco Triari Ahí no pasa Ni Dios Formadores Formadores cuadrado No Se lo voy a sacar El cuadrado Vamos a agarrar Todos estos Esto lo vamos a poner Acá Que es Igual no creo Que Los arqueros Que son muy buenos La dos caballería La voy a poner acá La dos caballería La voy a poner acá Perdón Para poder moverla De lado a lado Por si se me plazca Que necesito moverla Y este lo voy a dejar acá Los arqueros Si que los voy a adelantar Un pelín más Le voy a poner En modo de esto Y disparos Nada Y vamos a darle A ver que hace A ver como entran ¿Por donde vienen Los refuerzos enemigos? Esa es la duda Que yo tengo Por acá O sea que esto Me van a venir por acá Acá se están dividiendo Me viene con la caballería De frente Que se la va a comer De lleno Porque por más que sea caballería Los míos son Son triari O sea Son contra caballería Infantería pensada Con lanza Y de este lado Me mandan las escaramuzas De miércoles Con un par de No De jabalineros Y tal Me va a venir todo Por este lado Todo Todo este ejército Me va a venir por acá No obstante Este La caballería La puedo correr Acá ya van a empezar A comerse todo Lo que les puse O sea que bien Acá No, no Pero acá Dispare Esto van a caer Porque No pueden hacer nada Contra cuerpo Y acá viene más gente Obviamente Acá viene gente Acá van a hacer una masacre No van a pasar Ni para Nada Una vez que me saque Al del Este Que ya no le queda Casi mi vida Tengo Que tengo Más de Jabalineros Estos Y me viene todo Por acá Me viene todo Por aquí Opa Me vienen por aquí También Eso Esta nueva táctica Nunca me la habían hecho Antes de venir Por ese otro lado A ver A ver El príncipe Hemos descubierto Las unidades enemigas Ocultas No, no vienen por ahí ¿Qué son esta gente? Hemos descubierto Las unidades enemigas Ocultas No, no, no Pero por acá no Venid por acá No sé si es buen momento Para ir por acá Porque Vienen acá La caballería de ellos Vienen para acá Los arqueros Están haciendo un trabajo Divino Se están dando un amor acá Están atacando A nuestro general Tremendo Ya no pueden pasar No van a pasar Muy difícil Que pasen por acá Activo las habilidades No, no pueden hacer nada Contra los triarios No van a poder pasar Tranquilamente Acá me viene más infantería Y me viene un montón de arquería Vamos a ayudar ahí Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición ¿Dónde está? Ah, bien Estos se van a caer Van a caer en nada Cero coma Acá tenemos gente también Vamos a agarrar con esto Y ir rompiendo Vamos a agarrar con las dos caballerías Me cargó General General Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Puff, para acá hay un montón de gente Vienen por acá Vienen por este otro Perfecto Perfecto, muertos Mucha caca que tira cosas El general Tengo que reforzar este punto Ya Cuanto antes El general enemigo Ha muerto Uff, está bastante tocadito Todo esto Acá dudan en venir o no venir Estos los tenemos hechos Porque estos están muertos Ya casi Ahora vengo Y cargo acá atrás Y me saco toda esta gente encima Y el pelotón ya lo mando A la línea que hace falta A ver si caen De una maldita vez Con los arqueros Estamos haciendo un montón de daño Te les digo también Perfecto Estos cayeron Vamos rápido 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 Así que es Estos los tenemos acá La línea queda ahí Compacta El general está acá Abrío renovado Ahí Abrío renovado A tope Atacar Los hoplitas Quedan hoplitas Esa es la putada Los hoplitas son Duracell Para matarlos Madre mía Bien Perfecto Esta línea me la saqué de encima Perfecto Vamos a hacer un poco más de moral Uy Spearman Ready for duty Fire command Spearman Ready for orders At the double Melee infantry ready Double time Triari Spearman At the ready Triari No orders Bien Bien Vamos a dar con los príncipes Vamos a cargar de atrás A ver si podemos El brío renovado El brío renovado El brío renovado Uff Brío renovado Menos mal No, 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 no ¿Qué hacen? Por favor Cualquier cosa iban a hacer Iban a cargar de atrás No sé qué iban a hacer Acá el pelotón El pelotón Ese pelotón Es tremendo Tremenda pelotón De gente hay ahí No, general General No te vayas Quedate acá en la línea Protegiendo Los hombres están viniendo abajo Buah Es que estos son Oplitas O bueno Oplitas ligeros Tampoco son tanto Mando la última línea Mando la última línea El general no lo quiero usar A Joaquín Porque está muy tocado Uff O los arqueros Están haciendo su trabajo Bien Lo que pasa es que estos son Son peltastas O sea Estoy comiéndome mucho peltasta Estoy comiéndome mucho peltasta Los hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante No me gusta nada Que abandonen el campo de batalla Los muchachos Bien Comiendo mucho desgaste Perfecto Este viene cuerpo a cuerpo Se quedó sin munición Va por el siguiente Uff Y acá de atrás voy a entrar Riquísimo ¿Qué tienen acá? Tienen hoplitas todavía Y tienen peltastas Entramos por atrás Entramos por atrás Ya estamos Tenemos que usar Todo lo que nos queda Ya no nos queda más nada Perfecto 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 Ahí tenemos a esta gente Podemos 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 romper Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Vrio renovado Perfecto Vrio renovado Perfecto Vrio renovado Ha caído toda una unidad Acá de nuestros generales estamos jodidos Así que tenemos que aguantar como sea La última pelea La pelea más importante contra Taras Si se gana Taras queda fuera de De la campaña Presionamos con todo lo que hay Con Triaris, vamos Triaris No me fallan Triaris, Triaris por favor No se rinden, no se rinden Macho Vamos, 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 vamos Mierda, presionen, presionen Ay, me viene más gente del otro lado No lo puedo creer Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Cuerpo, cuerpo Si no lo dudo Ufo, plitas me vienen con todo de este lado ahora Brio renovado Muerto el general enemigo Vamos, vamos, vamos La última batalla Vamos, cae Taras, cae Taras, cae Taras Cae Taras, cae Taras Cae, 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 cae Acá no hay nadie Presionamos, presionamos Me quedé sin caballería, puta madre Que no caiga nuestro general, por favor Sería el último Que nos falta, básicamente Avancemos con todo lo que tenemos A romper General, por favor Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Vamos, 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 vamos Le quedan esos hoplitas super chetados Y poco más, no le queda más nada Hoplitas super chetados nada más Acá, perfecto Un poquito de sacar a moral Un poquito de sacar a moral Un poquito de sacar a moral Vamos ¿Esto qué son? Buah, 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 buah Cae una unidad Buah, 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 buah Parece que estamos complicados Igual Vamos arqueros, vamos arqueros Acá, 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 acá No caigan, no caigan, no caigan Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Una carguita por la espalda Guapa Uff Es un espectáculo vergonzante Nos caen, hermano Uff Uff, uff, uff Lo que es esta batalla, gente Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición No se rinden nunca, eh Los Los peltastas, eh Madre mía Esos soplitas están llenos encima No, no, hay que perseguirlos Hay que perseguirlos hasta la muerte Ha caído toda una unidad Vamos a venir por aquí Uff Estoy jodido, estoy jodido Estoy jodido Se me caen todos, se me va Se me desmorona todo 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 Se me desmorona todo, gente Me queda escaramuzar Escaramusear nada más Necesito ir con las escaramuzas y todo eso Me queda cargar con estos Que no creo que pueda hacer nada No, estoy F, estoy F Estoy F, estoy F, estoy F, estoy F, estoy F Estoy muerto No tengo fuego ¿No? No No caen los saqueadores Son Rambo Dios mío y la virgen Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Bueno, les quedan esos Lo que ven ahí queda Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Buah, tan rápido, tan rápido Vamos a caer No, 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 no No, no lo puedo creer, gente Esto es impresionante O sea, impresionante Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Derrota Derrota, gente A ver, creo que la batalla no la hemos jugado mal del todo No fue la mejor batalla del mundo Pero no se jugó mal Eran mucho más que nosotros 1800 contra 1000 Pelados O sea Nada Matamos casi todos los dos ejércitos Casi todos los dos ejércitos O sea que quedaron en la mierda La despedida del ejército de Joaquín Que quedó muerto Muerto el ejército de Joaquín Miren lo que le quedó Nada Es impresionante Lo único que me pareció impresionante Fueron esta gente Que por favor Por favor Lo que esa gente Molestó O sea Nunca Se rendían Nunca se rendían 55 Aparte hicieron desastre Estaban a su libre Teníamos poca caballería La caballería no hizo nada de él Nada Estos eran muy buenos Estos los pudimos neutralizar a casi todos Pero Molestaron muchísimo Los soplitas normales No los vi Saqueadores lirios Estos saqueadores nos jodieron la vida También nos recontra Súper molestaron La verdad que eso hay que decirlo Súper molestos Súper Pero bueno Bueno gente Se hizo una buena batalla No No pensé que No pensé que me ganaban Cuando se vio me ganaron Muy Pero muy justo Vamos a ver el gobierno ahora El gobierno está fatal ahora Buah 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 Sucesión ya O sea Ya sucesión Se murió uno Y sucesión Ya Hoy No sé que Por qué mierda Tanto de la sucesión Ahora Vamos que no se nos revele uno Mínimamente ¿No? Se nos revelan los Hijos de perra Estos Que son los nuevos Que salieron ¿No? Que están acá Que deben tener un territorio Pero bueno Vamos a A poner este acá Vamos a subirle El rango Para que baja A 30% Vamos a mandarlo Algo diplomático Que haga Que se lleve mejor Con Siracusa Y si se muere Me ayuda La verdad que Nada Vamos con el ejército De Alan Vamos a terminar Lo que nos Perfecto Nuestro Perfecto Acá nuestro A ver Vamos a crear Otro ejército Vamos a crear También en En Trivento Que tenemos todo Para crear Acá en Trivento El super elite De ejército Lo que pasa Es que no era De mi facción Ese es el problema Vamos a hacer Este que es De mi facción Vamos a crear Cuatro Eran Ok Vamos a crear ¿Puedo crear Arqueros acá? No Bueno Pero armas Puedo crear Armas de asedio Que esto va a joder Bastante Vamos a crear Uno Dos Tres Cuatro Así Nueve Diez Los arqueros No le hicieron Nada mal Me hicieron Mejor que los Velites Que los Perdón Porque estos son Escaramos Ares histólicos Nativos Estos normales Y Los Velites Los Velites Bien Pero vamos Vamos a crear Unidades Más top Vamos a crear Dos de estos Dos de estos Dos de caballería Con dos de caballería Enteras Hace desastre Vamos a crear Prínceps Cuatro Prínceps Y sería Dieciséis Y cuatro Podríamos sacar Un Prínceps Vamos a sacar Dos Prínceps Y vamos a crear Dos balistas Vamos a venir acá Vamos a ponerle Opa Otra de la nueva Legión de Joaquín Que acaba de morir Los barcos Los tenemos Hechos ya Como para poder Usarlos No Cuanto les queda Un turno Los barcos Los voy a usar Cuanto antes Cuanto antes Los barcos Otra cosa Que hay que mirar Ahora Con lo que acaba De pasar Y tal Es el tema De los territorios Un edicto es acá Y otro edicto es acá Este edicto Lo podemos meter Lo tenemos puesto ya Lo tenemos puesto Los dos Porque Los tres Lo tenemos puesto Creo Porque acá hay otro más También No Acá no Ahí está Tres edictos Perfecto Otra cosa Que quiero ver El dinero No lo voy a usar Por ahora Por si Por si acaso Acá garantizamos La lealtad Pero quiero ver Por qué se llevan Tan mal conmigo Porque murió El heredero El líder muerto En batalla Claro Menos 27 Un líder muerto En la batalla Chao Eso es lo que Te sentencia A la muerte A pasar el turno A ver qué pasa En el otro turno Bueno gente Seguimos A ver Los edificios Los ejércitos 12 Bueno ¿Cuánto Me va a durar La muerte Del político Es que entre 25 Del legendario Más 15 Son 45 Ya estás En la Hay que decirlo En la mierda Ya Encima Este precoz No lo puedo Cazar tampoco No parece A ver Pero Ah sí 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 que no puedo Cazar al idiota Este Cásate Si no Madre mía No lo puedo Cazar Digo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ir Mejorando un poco La relación Perfecto A ver A Dutrix Al ejército De Nick De Dutrix Tengo un montón De ejércitos Tengo un poco De piloto Acá Gente Porque saben Que acá Ven Tengo gente Dando vueltas Vamos a usar El ejército De Alan Es que no sé Usar No sé Que ejército Usar Básicamente El ejército De Joaquín Está acá Si saco Este ejército Acá me están pirateando Y me van a joder Vivo Vivo Aparte Me van a joder Bastante Como se ve Tienen algunas unidades Creadas Y tal O sea que acá Me joden Lo tengo que dejar En este enclave No lo desarrollé Y tengo el ejército De Adduruk Este que era un ejército Medio de policía Y tal Tengo acá El ejército De Nick No sé Qué hacer Gente Si mando un ejército Me van a joder O sea Me van a joder Por el mar Y me van a joder Por otros lados Con esta gente No estoy en guerra No No Perfecto Mis barcos Terminaron Mis barcos Terminaron Excelente Voy ya Directamente Para acá Voy directamente Para este punto Están A tomar Por culo Va a tardar Tres Cuatro Cinco Turnos Acá me van a joder Estos Con el ejército De Nick Acá le falta Otro turnito Más Acá nada Yo no sé No en Sigo Sigo sin entender Por qué esta gente No se muere de hambre Pero bueno No lo entiendo Gente La verdad que no entiendo Por qué no se mueren de hambre Deben tener algún enclave más O algún enclave por acá No sé No entiendo No entiendo La verdad La secuencia No Se tendrían que estar muriendo de hambre Eso también se los digo O sea Tendrían que estar muriéndose Tenemos este espía acá Lo voy a mandar a este también Para que siga Para que le saque más comida todavía Después Voy a agarrar a estos dos De acá Y le voy a decir Que ataquen Te engarra con todo el universo Yo no No Un millón de dólares No te voy a dar No 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 es loco Es que es esto O esto Es que es esto Hay el enfoque Pasamos el turno A ver qué pasa ahora A ver qué sucede Bueno gente A ver Pasamos el turno Noticias malas Ahí Ahora se los voy a contar Lo que pasó del turno Taras Metió estos dos Y Taras En dos segundos Se los limpió Dos segundos Se resiste Taras A morir El desgraciado Y nos está tocando Un poquito la moral Ya Ahora progresó En la campaña O sea Ahora avanzó Sus tropas Y ahora tendría que Poder ubicarme acá No obstante El ejército De Alan Si Lo puedo traer Esto es una cagada Igual Traer acá Me queda libre este Acá tranquilamente Pueden entrar Como quieren El ejército De Joaquín Versión 2.0 Está acá ¿Podemos sacar Arqueros acá? No Los arqueros Son de esta zona De acá O sea Tengo que venirme Por acá A sacar arqueros Vamos a cambiar A Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Ellos están acá Como me había O sea Vamos a venir Acá Y vamos a contratar Vamos a venir por aquí Y vamos a contratar Mercenarios Y Y a liquidarlos Tengo un ejército más Puedo hacer otro ejército más Como para venir ahí A atacar De dinero Vamos bien Eso no es problema Lo que si es problema Es el tema De avanzar Porque ahora para cruzar Tenemos que dar Una vuelta Hermosa El barco No lo podemos usar Por ahora Porque no podemos ir A ese punto Podemos sacar un general Por aquí Y presionar Estamos llevando A la otra espía Para presionar Pero la verdad Que me los quiero sacar encima Pensé que era la muerte De esta gente Pensé que Taras F Pero al parecer No Al parecer resurge Como el Fénix Ahora Y más fuerte Resurgió como el Fénix La comida ¿Dónde la tiene? Acá tiene comida Y acá tiene comida Resurgió como el Fénix Así que nada Gente vamos a dejarlo por aquí Que ya vamos un montón Vamos una hora y diez Casi un montón de episodios Pasaron muchas cosas El episodio se hizo largo Porque tenemos muchas batallas Empiezo a jugarlas todas ahora Eh No voy con todo Eso es verdad No voy con todo Si voy con todo Le gano Si me voy con todos Los ejércitos Le gano Pero claro Ven acá hay una guarnición De nueve Me vienen a atacar esto Que son veinte Por más que sean Unidades malas No sé ¿Me entienden? O sea Podría ir con todo A pegarle Directamente Eh Más que todo Con este ejército Que lo tengo cerca Con el ejército De Adurix Podría acercarlo Podría hacer esto Ven Atacar Uff Bueno Se super trabó Facción destruida Subimos de rango Con el ejército de Nick Quedó tocadito El ejército de Nick Porque Navalmente No somos navales Es un ejército de tierra Eh Pero bueno Vamos a quedar ahí Que se recupere tranquilamente Y ya nos sacamos Un problema encima El próximo Vamos a ponerlo Ahí arriba El próximo Vamos a traerlo acá Al de Nick Vamos a ir bajando De Joaquín 2.0 Un ejército nuevo De Joaquín Que acaba de morir Eh Que ya tiene balistas Y muchas cosas más Me gustaría tener Un poquito más De spam a distancia Pero No los puedo crear aquí O sea Es una putada Aquí no los puedo crear No me acuerdo Cuál era la zona de crear Pero vamos a ver Si en el próximo capítulo Nos sacamos a taras del medio Porque la verdad Que está muy molesto Vamos a hacer una presión Vamos a mandar a todo A presionar a morir Para ver si podemos hacer algo Y sacarlo un poco encima Tenemos dinero un montón Vamos a ver Cómo está la política Antes de nada La política va de aquella manera Esto está garantizado Gente O sea que A mí no me gusta nunca garantizarlo Porque cuando se me va la garantía Pierde 20 de lealtad O sea Se dispara de un nivel Atómico Y es algo que no me gusta Garantizar Ni nada de esto Porque después te resulta Después te resulta Más jodido Después para Para recuperarte Y tal Vamos ahí Que va un 5 Bien Un positivo Creando cosas Estamos creando acá Que acá Bueno Podemos crear esto Y poco más En este No podíamos crear nada Me parece No En este nada En este nada Acá sí Acá que habíamos dicho Que íbamos a crear Comercio local Bueno Bueno riqueza La industria de riqueza Esto íbamos a crear ¿No? A ver Esto nos da Comercio local Y aranceles de acuerdo Al comercio Tendríamos que potenciar Más el local El comercio local Que es el esclavo Me da Uff Esclavo me jode Un poco el enclave Pero vamos a hacerlo igual Para aumentar El valor ahí Esto lo tenemos que recuperar Indiscutivamente De esto no podemos ni hablar ¿No? Esto hay que recuperarlo Si o si Vamos a mejorar Un poquito Todo lo que es esto Un poco nada más No mucho No nos vamos a venir Muy arriba No me les tengo que decir eso Vamos a tirar Por agricultura Lo que si principalmente Hay que mejorar Son los fuertes Así que nada Así que bueno Bueno gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Este capítulo Del auge de la república Luché todas las batallas La última fue una batalla Super épica La perdimos por muy poco Eso también hay que decirlo Pero fue una batalla Que estuvo muy bien Muy bien En el próximo capítulo Seguramente avance con todo Directamente Ya voy con todos los ejércitos A pegarle No con uno Y haciendo el rugeo raro Aproveché un poco esto Como para Para mejorar edificios Y cosas así Acá tenemos otro ejército El ejército de Andrés O sea Tenemos ejército para aburrir No es que estamos pobres O sea Tenemos mucho ejército La cuestión es que Estos ejércitos Yo no los quería tocar Eso es verdad También No los quería tocar Porque Los quiero usar Cuando pega a esta gente Ya pongo Los tres ejércitos acá Y es Uno Dos Tres Y ya le quedan dos Y con un barco Uno más Ya caen enseguida Estaba dejando algún ejército Atrás Para sacarme a los pequeños Esto Porque no quiero que me molesten La verdad Porque acá tenemos A esta gente Que se nos metió acá Que la tenemos que echar Tenemos a Neapolis Que la verdad Que como aliado Es una basura O sea Porque es un estado de mierda Hay que decirlo Y también lo quiero sacar encima Por si me la llegan a liar Cuando esté arriba atacando Y capaz que me ataque En un ejército random de este Y poco más Así que nada gente Nos vemos en el próximo video A cuidarse mucho Hasta la próxima